web. Vamos a nuestra página web y nos vamos a la sección de carrusel. Como vemos podemos editar hasta cuatro fotos que aparecen en la portada tanto de nuestra página web que es visible en el móvil como en el escritorio. Para ello procederemos a seleccionar una foto. Si queremos que la foto esté visible en internet simplemente tendremos que hacer una búsqueda. Por ejemplo imaginaros que queremos buscar papelería. A través de Flickr nos mostrará varias opciones que podemos utilizar de fotos para nuestro carrusel. Seleccionamos la primera que muestra un negocio de papelería. Una vez que le damos a guardar automáticamente la imagen se carga automáticamente. Imaginaros que queremos dos fotos. Seleccionamos otra imagen, le damos a buscar y seguimos y hacemos otra búsqueda de papelería. Le damos a buscar y seleccionamos otra imagen. Por ejemplo esta. Le damos a guardar y tendremos un carrusel con una y dos fotos. Con esto os quiero mostrar como de sencillo es empezar a tener fotos en nuestro carrusel. Y en el caso de la imagen se le damos a guardar y tendremos un carrusel. Y en el caso de la imagen se le damos a guardar y tendremos un error.